Tú quieres ya que te toque la lotería, casate con el lotero siquiera un día Que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña Si una vez que te quise fue por el pelo y ahora qué, tan pelona ya no te quiero Es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera Te compraría en Granada, la mejor cueva que te da Te compraría en Granada, la mejor cueva que te da Niña cuando yo voy a mi casa, le digo a mi mare mare que me ponga 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 La ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta amor a un palito de ropa Oh 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 ¡Gracias! 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 La primavera ya llegó La primavera, primavera mi balcón Para decirme que estaba soñando yo La primavera, primavera ya llegó La primavera, primavera mi balcón Para decirme, para decirme que estaba soñando yo La primavera, la primavera ya llegó La primavera, la primavera ya llegó Para decirme que te mando la primavera La primavera ya llegó 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 Y mis amigos La primavera ya llegó 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 La primavera ya llegó